Acá, 10.22. Creo que en estos días, en octubre, cambian la hora. Me parece que se retrotrae una hora. Por ahora siguen siendo 5 horas. Y entonces, serán las 17, las 15.22, 15.23. Hola, Virginia, que se te ve fantástica. ¿Estás en Milano? ¿Puede ser? Así es. Todo lo que dijiste es correcto. Estoy en Milán, todavía tenemos 5 horas de diferencia. Pero bueno, cuando llegue el invierno, vamos a tener 4 horas. Por ahora, aprovechando este otoño, que hay sol, que es casi un milagro, una excepción en Milán. Así que un viernes todavía con una temperatura muy agradable. Atrás mío se ve, si lo llegan a ver de lejos, el Duomo, la parte de atrás del Duomo. Y muchísima gente paseando en este viernes, cuando ya empieza a terminar el día de trabajo. Un día de trabajo, Luis, es muy particular, porque hoy, ¿por qué es noticia Italia? Seguimos hablando del COVID, pero el post-COVID. Porque a partir de hoy, Italia es el primer país en exigir el Green Pass, este pasaporte verde, de manera obligatoria para todos los trabajos. Para todos los trabajadores, tanto públicos como privados. ¿Qué significa que quien no tenga este pasaporte verde no puede entrar a su trabajo? Con lo cual, es un día de mucha movilización. En muchos lugares de Italia hay protestas, hay manifestaciones, porque vos sabés que hay mucha gente que no está a favor de la vacuna. Italia dijo, bueno, quien no esté vacunado o quien no tenga este pasaporte, no puede entrar a su trabajo. Por eso, es un día, bueno, particular, porque el primer ministro Draghi está muy duro con esta medida. Decidió que esa era la única manera de llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Es decir, lo que Italia pretende es que para octubre, fin de octubre, el 90% de la población esté vacunada. Hoy en Italia, el 80% de la población mayor de 12 años está vacunada y pretenden llegar al 90%. Y bueno, esta fue la medida, de alguna manera, más dura hasta ahora que tomó el gobierno. A ver, hoy por hoy, ¿cómo nos está tomando lo que se viene? Porque si bien se dijo siempre que no era la cuestión de estacionalidad, que el verano ayudaba por estar al aire libre, pero sabemos muy bien que el invierno fue muy duro hace dos años atrás. ¿Qué hablar de todo lo que pasó en tu zona, en Bérgamo, en Milano? Que este año anterior las cosas fue un poco menor. Pero este tercer invierno, porque ustedes van a vivir el tercer invierno, ¿los toma distinto con otra expectativa? Sí, totalmente. Este es el tercer invierno y el invierno que se acercaría a un invierno más normal. Es decir, se está hablando mucho, Luis, de qué pasa con la gripe, los casos de coronavirus. Como bien vos sabés, Italia ya está vacunando. En algunos casos se está aplicando la tercera dosis de la vacuna, todavía un número muy bajo. Estamos hablando del 6% de la población que recibió la tercera dosis de la vacuna. Las personas más grandes y las personas más frágiles. Por ahora todavía el resto de la población sigue con una dosis o dos dosis por ahora hasta pasar el invierno. Pero un invierno que viene, por supuesto, con una realidad completamente distinta, a pesar de que Italia el día de hoy no tuvo ningún día de muerte cero por coronavirus. A diferencia de lo que pasó en otros países, Italia todavía mantiene números, por supuesto, muchísimo más bajos. Estamos hablando de un promedio de 40 muertes por día por coronavirus y un promedio de entre 2.500 y 3.000 contagiados detectados, digamos, por día en Italia. Pero todavía hablamos, como bien vos dijiste, ya son casi dos años, del cual todos los días hay muertos por coronavirus. No es que el coronavirus se olvidó en Italia, pero por supuesto que la vacuna cambió completamente. Yo lo he contado con vos, hemos venido contando este relato de la nueva vida, la nueva normalidad. Hoy la vida es prácticamente normal, pero repito, normal si estás vacunado. Si no estás vacunado, la vida no está nada fácil. De alguna manera también el ministro de Educación y el ministro de Trabajo, cuando le preguntaban, ¿no? ¿Los trabajos van a tener que pagar a los hisopados de los empleados que no quieran vacunarse? No se dijo de ninguna manera, porque el objetivo del gobierno es que la gente se vacune, no es que la gente se siga haciendo testeos. O sea, el gobierno quiere que la gente se vacune. Hoy se habla, Luis, de un promedio de 3 millones de trabajadores que no están vacunados. Es decir, 3 millones de personas que van a empezar a tener que someterse cada 48 horas a un hisopado para entrar a su lugar de trabajo. Y si me dejás que diga algo que me parece sumamente interesante de esta medida del gobierno, interesante como para destacarla, es que no aplica al teletrabajo. ¿Qué significa? Que si un trabajador dice, yo no me quiero vacunar, a la oficina no voy, pero trabajo desde mi casa, no está contemplado. Porque también exigen el Green Pass a los trabajadores que trabajan desde su casa. La noticia que está desarrollando Virginia nos tiene a todos acá asombrados. Me dejás, voy a incluirle a Alejandra Pautazo para que ella te cuente algo, porque estamos hablando del primer mundo. Claro, que estamos notando... Hola, Virginia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Estamos notando que los países del primer mundo, es decir, aquellos que están más desarrollados, son los que más reacción en contra tienen de la vacuna, digamos. Aquellos que quizás están más vinculados con el resguardo de los derechos individuales y no tanto de los derechos colectivos, ¿no? Entonces lo que se nota es que en Estados Unidos pasa lo mismo. Tenemos un montón de vacunas disponibles, pero el estadounidense, el ciudadano estadounidense, es más reacio a la vacunación. Y por lo que vos contás, también hay un sector de la población italiana también muy reacia, es más, a someterse incluso, prefiere someterse cada dos días a un hisopado antes que vacunarse. Sí, en realidad, a ver, si vemos el número de Italia, que el 80% de la población hoy está vacunada, es un número alto. Lo que vos decís de la gente que es reticente es real, sobre todo la franja etaria entre 60 y 70 años, que para colmo son, digamos, quienes tienen mayor riesgo. El gran cambio en Italia, recordemos que fue cuando lo exigieron para entrar a todos los lugares públicos, desde bares y restaurantes, la misma medida que tomó Francia. Ahí fue el gran cambio de la gente que decidió todo, la gran mayoría se decidió vacunar, no porque estuvieran convencidos, sino porque querían empezar a tener una vida normal. Ahora, por supuesto, que hay más protestas y manifestaciones. ¿Por qué? Porque se discutió mucho, ¿no?, si es un derecho, los derechos de los trabajadores, qué pasa con la gente que no quiere. Por supuesto que hablamos de la gente que no quiere, no que no puede. En el caso de que una persona no pueda vacunarse, ahí sí, con un permiso médico puede entrar a trabajar. Pero el gobierno de Dayke dijo, como no podemos hacer que la vacuna sea obligatoria, de esta manera termina siendo indirectamente obligatoria. Y cuando le preguntaron al ministro de Trabajo, ¿por qué esto, no?, ¿por qué toman esta medida o por qué los trabajos no pagarían el hisopado? Y es que dijo, porque sería una medida discriminatoria para quienes ya se vacunaron y que de alguna manera mucha gente se vacunó sin estar tan convencida. Entonces, no podemos tomar una medida contraria teniendo en cuenta que el 80% de la población ya se vacunó. Entonces, como bien vos decís, todavía hay reticencias menores. Un dato también llamativo, hoy había muchas protestas en el puerto. Perdóname, Luis, ¿por qué? Porque se dice que gran porcentaje de la población que no está vacunada, por ejemplo, es en Génova y los trabajadores portuarios. Por eso hoy ya se hablaba de un posible desabastecimiento de productos justamente por el paro que hay en algunos puertos en Italia. Sabemos que tu tiempo, aparte, te lo reagradecemos a esto, que seguramente vamos a tener en forma semanal. Te quiero hacer escuchar algo. Hoy, esta es una coincidencia maravillosa porque termino de hablar hace 20 minutos con un periodista de los nuestros que está en Rosario, que hizo una nota sobre cómo está colapsada, colapsada o colapsado, mejor dicho, el consulado italiano en Rosario. Filas y filas y filas de ciudadanos argentinos. Decenas y decenas de pedidos para tener la ciudadanía italiana. Gente que viaja a Roma para presentar un amparo, un amparo. Y cuando en un momento determinado de la charla, por eso con esto cierro, me parece muy interesante lo que vos nos vas a aportar. Dice, se están haciendo grupos de viaje para entrar por Eslovenia o por Zagreb para pasar de Croacia o de Eslovenia a Trieste. Para de esa manera ingresar. Y nosotros tenemos una santo-tomecina, ahí donde tiene la sede Cablevideo Digital, que es Isabel, una oyente que hace 25 años, que es de Santo Tomé y nos escucha todos los días. Y yo le digo, Isabel, le mandé por privado, ¿es así? Y me dice, sí, pero atención, cuando pasan, y tenemos el audio para hacérselo escuchar. Cuando pasan se encuentran con esta realidad, nos dice Isabel, y este es el mensaje. Escuchalo. Ahí va. En realidad, en el sentido de que vos querés estar acá, ok, ¿y qué haces acá? Porque te piden la ciudadanía para todo. Y si no la tenés, tenés que hacer un permiso de soyorno. Que eso te lo dan únicamente si vos tenés un trabajo. Y entonces es un lío, porque sin la ciudadanía y sin el permiso de soyorno, no podés alquilar un departamento. No podés vivir, no podés hacer nada, ¿no? ¿Es así, tal cual? Sí, es así. Es tal cual todo lo que contás, desde los mecanismos que están haciendo muchas personas para poder venir a sacar su ciudadanía en Italia. Este camino que vos decías por Francia, Argentina-Francia, Francia-Croacia, Croacia-Italia, Trieste, bueno, u otras alternativas. Después, una vez que entran, muchos van a su pueblo, al comune de su familia, y se quedan ahí alquilando un departamento hasta que en dos o tres meses le dan la ciudadanía. Y después es real. O sea, Italia es un país que está en recesión. Italia no es un país fácil para vivir. Más allá del permiso de soyorno, como decía esta oyente, que es así, no te lo dan fácilmente, no te alquilan un departamento si no tenés un trabajo. ¿Por qué? Porque aquí tiene derecho el inquilino, es decir, que después no lo pueden echar. Entonces es muy difícil también que te alquilen un departamento. Igual es una cadena no tan fácil. Yo sí, por lo que sé, Luis, porque mucha gente me pregunta con los papeles, la ciudadanía, qué hacer y demás. Además, conozco mucha gente que viene a hacer este caminito, tiene la ciudadanía y después se termina yendo a España. Porque obviamente, por motivos lógicos, España es un país más amigable para Argentina por el idioma. Italia todavía es más difícil. Con lo cual, sí, no es fácil, pero hay muchos que lo están haciendo. La comunidad argentina en Italia es más pequeña. Yo a veces leo estas notas de las historias fantásticas de Argentina haciendo cosas en Italia o en el mundo. Yo lo que digo es, atentos, no es todo tan fácil, no es tan fácil empezar de cero o venir a un país. Y yo siempre digo lo mismo, Italia es un país, una cosa es venir de turista y otra cosa es para vivir. No es fácil, más allá de que Milán, el norte, es un poco más complicado. No es fácil y sobre todo que la vida es muy cara. Y ahora, no quiero extenderme, pero hay un fenómeno mundial que ustedes lo sabrán, que es la inflación que también llegó a Europa. Por supuesto que es mucho más lejos, mucho más menor de la inflación que hablamos en Argentina. Pero por primera vez, si no me equivoco, en 50 años, se empiezan a ver alza de precios que para el bolsillo de un italiano son muy significativos. Nosotros terminamos de sumar hoy, recién hicimos un informe, 52,7% interanual. ¿Vos les decías a los italianos 52,7? Creo que arrasan todo, no queda nada en Italia. ¿Qué inflación mensual tienen aproximadamente en Italia en este momento? No, 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 estamos hablando de, si no me equivoco, Luis, del 2,5, es muy baja. Y no en todos los insumos, estamos hablando de la luz, por ejemplo, la luz, el gas que volvió a aumentar, aumentó la nafta y algunos productos estacionales, porque lo que está pasando es el problema de logística a nivel mundial, entonces hay escasez de productos, como está pasando en muchos lugares del mundo, y que está pasando por primera vez en Europa, que no están acostumbrados. Por supuesto, si uno le habla en esta realidad, no tiene nada que ver, pero recordemos que aquí los sueldos no son altos y tampoco aumentan. Es decir, una persona puede ganar el mismo sueldo durante toda su vida en un mismo trabajo. Entonces, no es como a veces el argentino dice, cree que los italianos gastan o viajan. Sí, viajan por la cercana que te ofrece Europa, pero no son personas que consuman a lo que nosotros estamos acostumbrados. Somos parecidos, pero nosotros creo que estamos acostumbrados a querer siempre un poco más, ¿no? En eso tenemos raíces también de otros lados. Para irnos, dejá de saludar, te voy a dar una sorpresa. Lo primero que te voy a mostrar, ¿vos no estás viendo bien? Yo no los veo, Luis. Ah, no, porque te iba a regalar el puente colgante, te iba a mostrar desde arriba para que nos veas. Bueno, después te mando una imagen y un video. Mandame una imagen porque yo veo negro en este momento. Bueno, escuchá, pero por lo menos para que tengas una idea, está el número uno. Sabés que Ariel Tarico es el mejor de todos los humoristas e imitadores que arma su personaje. Este, el presidente quiere ir allá. ¿Lo podés hacer? Hola, Virginia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande y me encantaría estar con vos allá. Papá. Y juntos recorrer Italia. Que tiene muchos problemas. Estuve escuchando y la verdad que tienen muchos problemas y los tienen que resolver. Los tienen que resolver. Claro. Muchísimos problemas. ¿Sabés lo que es ganar en euros allá? Es una porquería, es un problema. Es un problema. Pero usted está decidido, ¿ahí ya le puede hacer alguna gestión? Por supuesto, Virginia. Si hay problemas con el tema de los precios, los salarios, le mandamos a Feletti para que controle y baje los precios. Porque está teniendo mucho éxito, Argentina. Mucho éxito. Bueno, Virginia. Se silenció, Virginia. Ah, Virginia, se muteó. Sí. A ver, se silenció. Buenas cera, Virginia. Buenas cera, buenas cera. Buenas cera. ¿Nos está escuchando? Ahí, ahí, ahí. Vos sí, pero no está saliendo el audio. Ay, ¿qué habrá pasado? A ver si tocamos algún papelito, digo, algún botoncito. Se silenció. Bueno, ahí intenta de nuevo. Ahí cambia. ¿No podemos? Bueno, pero lo vamos a hacer muy largo. ¿Te podemos llamar de nuevo? Un segundito, cortamos. Ahora van a decir que soy mufa. Van a decir. Y esto fue por culpa de Macri. Macri la silenció. Ese es cierto. Porque si no, no hubiera pasado esto. No hubiera pasado esto. Me parece que fue la boga de la noche. Bastante chiquita. Bueno, ¿para qué estamos llamando otra vez? Está Tamina que acaba de llegar. Bueno, Tamina, el otro día se quedó hasta la 1 y 20 para ver. La ponemos acá, la sentamos en este momento. Tami tiene un montón de temas importantes. Va a tomar el tema del hospital. A ver, a ver, ¿te tenemos, Virginia? Virginia, pero no hay manera, ¿por qué? Claro, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque si... Vos no escuchás, nosotros no te podemos... Pero te queremos igual. Te pará, te mando un último saludo, pero un saludo cálido. Que Virginia sienta que el presidente de Argentina la estima mucho, bebé. Te esperamos acá en Argentina. En Argentina vas a tener voz. En Argentina vas a tener voz. Esto pasa en los países capitalistas, ¿viste? En Italia y la censura. Bueno, tiene que venir acá. Acá le vamos a dar... Que Aníbal la va a cuidar. Chau, Aníbal te va a cuidar. Chau, gracias, una barbaridad. Señores, qué lindo. Virginia, piano en vivo, contando todo esto, contándote la realidad de lo que pasa con los argentinos que intentan llegar. Hablando del Green, el Green Pass, que es el sistema para que tenés que presentar sí o sí para trabajar. Virginia Priano en el aire, Santa Fe también. Nos vemos en las noticias, venimos enseguida.